Vamos a seguir adelante con todas las estrellas que nos acompaña, José Moreno, sonido Super Nookie. Vamos a bailar con la segunda Crexigüepa, esta noche, Bronzo Mayor, mano arriba, mano arriba, mano arriba, venga, mano arriba, mano arriba. Crexigüepa, esta banda pide Crexigüepa, baila, 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 baila la cumbia perrona. Sonido Super Nookie, Crexigüepa, Crexigüepa. Más de la noche para el Bombo del Pasto, DJ Chahuacho, Osito, para ti, Mejadillo, Mónica Records, Sonido Galuga, Elizabeth, Vince Cardadito, lo que para atrás es el balazo. Baila la cumbia perrona, Juanito Live, o sea, no es para mi amor, mi amor, 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 para la lunita, Pokémon, Bueno, otra salita, la bella, que abeja, Aclisco de las Flores, Bueno, Puebla, Bueno, amor, 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 Lunita y el Pokémon, Loquemadrazo de madraza, Super Nookie, Sonido Super Nookie, Sonido Super Nookie, Mamidia Barranco, Cervantes presente, Nueva York, Puebla, El Chiquilí, A la Raza, Loquemadrazo de madrazo de putazo, De la familia Barranco, Cervantes, y Señor, El Sonido Super Nookie, Barrio Soledote, me presente, La Rica Coel, La Richa Roy, El Arce Humberto, El Marce Humberto, El Marce Humberto, El Marce Humberto, Barrio Soledote, me presente, Echale Humberto, Loquemadrazo de madrazo, El Sonido Super Nookie, Porque venimos por una razón, A escuchar el sonido Super Nookie, La Bajora de la Sación, Esa noche no busqué un pampa ni grandeza, Pero fue el corazón, Para la flechita sonrera, Para quien viola, Orea, El Sonido para Piscadana es el famoso, Mando sonido magnético, El sonido vanidoso, Lo dicho es Raleigh Vicks, Échale mi Raleigh Vicks, Inresistibles del Nueva York, Cuidado güerito, El Sonido Super Nookie, Quiere que hacerle, Estuja el chatry, Hasta la noche, Buena chango y buena, Loquemadrazo de madrazo, Super Nookie, Ahora, Super Nookie, El Sonido que toca música perrona, Lumbias guepas, Lumbias guepas contigo, Super Nookie, Sí señor, Con el otro sitio, Una y otra vez, La Baja de Sabatitos de Lucan Puebla, Mando son grito, Super Nookie, Así suena, Ahora Qué bonito bailar en esa noche Qué bonito bailar Ahí están para las chicas de negro Chécate Grábame la Juanito A las chicas de negro Ay Dios mío Ay Dios mío Ahora Ahora Hagamos historia Kilo Producciones de Kilo Hagamos historia Barrio Sonido Tv3 Hagamos historia Juanito Live Así suena Dale con todos esta noche Más anoche para el tuya El panche de Chucky Para el marquitos Para el verdugas y trombas Para el chiquero Para el tribo de Censapo Los que mandan son super nookie Super nookie Y la chica de negro Ay Dios mío La mano de Así suena Todo el mundo Todo el mundo Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo Qué bonito Entonces escucha Cómo el mundo suena La segunda Crescín Guapa Así suena Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo ¿Cómo dice? Me enseño que hay un granizo En la tierra Se les hizo Mi amor Por ti, Manny Lo mejor que Dios hizo Sí, señor Es parte del Dani Lo que patrón hace Super Rookie Agoniza el tema de hace más Porque somos un dinero en su corazón Venimos a apoyar los sonidos Super Rookie El buen corazón Todos los simbomosos del barrio Para el Puga, el Yoño, el Danzo Para Tusa, Tusa Rojas Lones Kikis, Gasparín Nesvidi Sonidosis Ramales y Snippy Para Matis de Martín Andan Taisi, todos los que mataron Por el Pama Soto del barrio presente Sí, señor, hay que ir a un numerito, ¿verdad? El sonido que traspasa fronteras Super Rookie Bueno, mis amantes, caballeros Como les dijimos, vamos a ir trabajando rapidamente Ahora sí vamos a echarle un poquito Porque si no, vamos a ir corridos No hacemos ni presentación Ni fondos musicales Pero vamos a hacer un spa Ahora sí vamos a echarnos un puntito Un puntito para que en esta noche No nos sigamos tan corridos Y hagamos una breve pausita Mientras me chingo Mientras me gelita 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 Mientras me gelita